Tengo un mensaje muy importante que decirte. Me encuentro en el Depósito Municipal de Animales del municipio de Telde. Este 28 de mayo tenemos la posibilidad de cambiar imágenes como esta. Nuestro compromiso lo hemos demostrado con hechos. No venimos a prometer nada. Podemos sustituir estas imágenes, las que hemos visto, la situación actual de este Depósito de Animales por estas otras y apostar por un proyecto que piense realmente en el bienestar animal. Gracias. 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 Gracias.